Hola mis bellas, ¿tienes acné? ¿No sabes qué ponerte para calmar la irritación? Este gel maravilloso te va a ayudar muchísimo. Ven conmigo, vamos con los ingredientes. Para esto vamos a necesitar dos cucharas de linaza, así como ustedes lo están viendo, y también vamos a necesitar 200 ml de agua destilada, ¿sí? Lo vamos a mezclar muy bien y lo vamos a llevar a nuestra estufa por 10 minutos, ¿sí? A baja llama. Cuando hierva, bajas la llama y dejas que sea por 10 minutos. Después, miren, dejamos que se enfríe y así es como nos queda. Ahora vamos a extraer todo nuestro gel. La linaza contiene musílagos, omega 3 y pectinas que nos ayudan a suavizar la piel. Reduce la apariencia de las arrugas, aclara las manchas, elimina toxinas que generan los brotes de acné y tiene propiedades cicatrizantes, emolientes y calmantes. De verdad que la linaza es completa. También vamos a necesitar una cuchara grande de aloe de vera puro, hecho en casa, natural, de la penca. La aloe de vera cura quemaduras, aporta hidratación, elimina el acné, retrasa el envejecimiento, ilumina la piel, ayuda también con las manchas, refresca la piel y estimula la generación celular. También vamos a poner 2 ml de nuestro aceite de moringa. La moringa es antiinflamatorio, tiene efecto antimicrobiano, previene los puntos negros y el acné y elimina la piel muerta. La verdad que es maravilloso. También vamos a poner 1 ml de nuestra vitamina E que sabemos que combate los radicales libres y nos ayuda muchísimo. También es muy importante que sepas que hoy vamos a poner 10 gotas del aceite esencial de manzanilla. La manzanilla nos ayuda con la dermatitis septópica, también tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias. Es un calmante para todas esas zonas irritosas. La verdad que el aceite esencial de manzanilla es maravilloso. Nunca te lo coloques directo, siempre tienes que poner en tus mascarillas o agregarlo en otro aceite ya que directo puedes irritar tu piel. Vamos a mezclar todo esto muy muy bien y después lo vamos a colocar en una containa de vidrio y lo vas a poner en tu refrigeradora. Esto te va a durar un mes y te vas a poner todos los días, en la mañana y en la noche. Vas a lavar tu cara muy bien. Después vas a colocar el gel y vas a dejar que se seque el gel en tu cara. Y después continúas con tu rutina. Y si vas en la mañana, por favor no olvides tu bloqueador solar. Me vas a contar. Gracias. Gracias.